¡Olé! ¡Olé la gracia! ¡Olé la gracia de los españoles! ¡Olé en el mundo! Hoy llego a mi casa y me dice el administrador El administrador es ese que nos cobra el recibo todos los meses Los veinte duritos del piso, dice ¡Olé! ¡Buena don José! De entrada me ha llamado don José ¡Olé! Y yo me llamo Pete ¡Olé la gracia! Dice don José Que tengo que comunicarle de parte del casero Que se le vende a usted el piso Le he dicho agradecido No, yo no lo compro Yo me arreglo con mi rentita que pago todos los meses de cien pesetas Dice no, no, no Que vende toda la finca y usted como inquilino Tiene la primacía de comprarlo Digo Un poquito mosca le he preguntado yo Digo ¿Y vale mucho? Dice ¡No hombre! ¡No! ¡Trescientas cincuenta mil pesetas! ¡Ah! Y con facilidades Digo ¿Y cómo son las facilidades? Dice ¡No hombre! ¡No! Por ejemplo Usted da hoy trescientas mil pesetas Y dentro de siete días Da las cincuenta mil restantes ¡Olé! ¡Olé la gracia! Al principio me he mandado Pero luego esto ve Que me vende en el piso No lo puedo comprar En la calle me veo Y me pongo a llorar Que me vende en el piso ¡Ay qué pena me da! Si acaso fuera un traspaso Loca de arritia Pero comprarlo de golpe Madre del alma Me moriría ¡Olé! ¡Olé la gracia! ¡Olé! ¡Olé! Me ha dicho un amigo mío Dice ¡No hombre nada! No te preocupes Ni piso ni nada Pepe Esto te lo arregla un banco Digo ¿Pero un banco? ¿De qué dice un banco? Un banco hombre Que te dan un anticipo Con un pequeño interés Para que compre el piso Y aquí voy yo a un banco Que tiene las puertas Más difíciles del mundo En tener En lugar de tener una Tiene cuatro o cinco Dando vueltas Que entra empujado por un lado Y salía un gordo por otro Con un manojo de letras en la mano Total que llego a la ventanilla ¡Olé! ¡Olé la gracia! El empleado Carbito Finillo Finillo Hombre Delgado Por la gloria de mi madre Me le he tenido que mirar dos veces Para verlo Digo ¡Buena! Y ¡Olé la gracia! ¿Qué dirá Que me ha dicho el empleado? Dice ¡Buena! ¡Olé! ¿No te gracia esto? Dice ¿Qué quería? Digo ¡No hombre nada! Verá usted Que me venden el piso Y yo necesito un anticipo De un dinero para poderlo comprar ¡Olé! Y dice ¿Usted tiene cuenta aquí? Digo Pero hombre ¿De qué? ¿Cómo voy a tener yo cuenta Si no he tomado nunca nada en este banco? Dice Y es mucha la cantidad Digo ¡No hombre nada! ¡Trescientas cincuenta mil pesetas! ¡Olé! ¡Olé! Le ha dado un ataque de risa Que se ha pegado un chocazo Con todo el cristal ¡Olé! Al principio a mí me ha hecho gracia Pero luego esto ve Que me pende en el piso No lo puedo comprar En la calle me veo Y me pongo a llorar Que me pende en el piso ¡Ay! ¡Qué pena me da! Si acaso fuera un traspaso Lo pagaría Pero comprarlo de golpe Madre del alma Me moriría ¡Olé! ¡Viva España! Que me quedo sin piso Pues me quedo en la calle A dormir En la acera En verano Con un botijo de agua fresca ¡Olé! Lo malo es en invierno Que van a caer canales Porque eso sí Tenemos el sol en España Que más calienta del mundo Ahora el frío Tietela ¡Olé! ¿Y qué? ¡Viva España! ¡Viva España y sus satélites! Que no tenemos satélites artificiales Pero cuando los tengamos Van a ser los mayores Y más grandes del mundo Ya tenemos satélites terrestres Mi casero por ejemplo No es un satélite Maldita sea Que me venden el piso No lo puedo contar Que me venden el piso ¡Ay qué pena me da! Y ya no me pongo a llorar Porque si me venden el piso Me pongo a silbar ¡Ay qué pena me da! Y ya no me pongo a llorar ¡Y ya no me pongo a llorar! Y ya no me pongo a llorar Que me venden el piso ¡Ay qué pena me da! Y ya no me pongo a llorar Gracias.